¡Ay, me disgustan! ¡Pero no pude resistir la tentación de ver tanta carne junta! ¡Ay, debe tener dos pibes de lobo! ¡Es un toro! Y aquella otra que cuando vio al toro con el aro en la nariz preguntó, ¿estará recién comprometido? ¡Ay, me dio un brindado mal en querer morder al toro! ¡Pero que yo me sé! ¡Ay, yo le caí como la... ¡Ay, me dio un brindado simpático! ¡Ay, dieron cómo me miraba ese toro pardo! Sí, claro, seguramente te confundió con una vaca. ¡Ay, me disgustan! ¡No te permito! Y a mí me importa un pito. ¡Ay, me cuento, me cuento, chicas! Que un hacendado ingeniero, amigo mío, muy amigo mío, me contó que él empezó con un torito y una vaquita. Y que después tuvo miles y miles de toritos y a la vaquita. ¡Ay, me disgustan! ¡Con un torito y una vaquita la vaquita! Con un torito y una vaquita. Y después tuvo miles y miles y miles de toritos y de la chica. A los dos primeros les habrán llamado a Dani. ¿Saben quién se parecía al toro campeón? ¡Ay, Rigoberto! ¡Ay, Rigoberto! ¡Ay, Rigoberto! Ese pelo enrizado y oscuro. Esa mirada desafiante. ¡Turecitas en paradas! Porque él, él era un auténtico torito campeón. ¿Saben cómo le hacía yo? ¿Cómo? Yo le hacía como Rita Seybor a Tyrone Power en esa película, sangre y arena. ¡Ey, toro! ¡Ey, toro! Y él venía y me daba cada tope, me daba cada tope. ¡Qué simpática, simpática esta fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Aurora? ¿Sí? Aurora, anoche me pareció escuchar la voz de un hombre y unas guitarras. Sí, no le han mentido, señora. Era mi novio, Marcelo Flaviersi, con tres guitarristas. ¿Ah, sí? ¿Qué hacía? Sí, estuvieron dándome. ¿Cómo que estuvieron dando? Una serenata. Y dígame, ¿qué pasó después de la serenata? Bueno, después de la serenata, como hacía un poco de frío, yo luego os invité a pasar a la cocina y tomábamos una franja. Os invité a pasar a la cocina. ¡Hola, con cuatro hombres en la cocina! ¿Sabe lo que es usted? No. ¿Sabe lo que es, Aurora? No. Usted es un egoísta. ¿Por qué, señora? ¿Pero por qué? Es porque no me llamo. ¡Ahora, por lo que me gusta! ¡Ahora, mi loquita risa! ¡Como todo! Pero no se preocupe, no se preocupe el tiempo ahí, mejor. ¡Oh, no! ¡Qué hombre! ¡Ay, Dios! ¡Todos me ponen delante! ¡Sí, por eso no se preocupen, porque podemos continuar esta noche la jarada! ¡Así nos toca el tiempo! ¡Qué barbaridad! ¡Ahora, me voy a atender la puerta que están tocando! ¡No! ¡No, no! ¡Qué manera de interrumpir! ¡Vente a su hijo! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Patro hombres! ¿Saben cómo la llamaban a esta placa? ¿No? ¿Cómo? ¡Julio T.T. y yo! ¿Por qué? Porque tienen una historia. ¡Oh! 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 Perdón. Disculpan su interrumbo. Búscalo a la señorita Daniela. ¡Ay te voy a estar! ¿No? ¡No! ¡Cómo te vas a hacer! ¡Y vosotros! ¡Perruja! Y me he quebroso porque engorda. ¡No me salió! ¡Y no me salió! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa, mi hija! ¡No, no, no! ¡Es un morrante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Peloteo, mi hija! ¡No, no, no! ¡Peloteo! ¡Cuidado con la pelota! ¡Ay, joven! Y, mire, caballero, ¿me da fuego, caballero? No, 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 no. Ay, chaja, ¿ya sabe por qué le digo caballero? ¿Eh? ¡No! ¡Porque los caballeros las prefieren rubias! ¡No, no, no! ¡Ponga la mano aquí, a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me quieres enloquecer! ¡Ay, chica, por favor! ¡Alguien ha visto mi lápiz de labio! ¡Yo lo usé antes! Y seguro que esta vientona se lo comió. ¡Oye! ¡No, no te lo permito! Bueno, y a mí me importa usted. Bueno, vamos a buscarlo. ¡Vamos a buscar el lápiz de labio! ¡Ay, sí, dalo al pelotero! ¡Tal vez tiene la canasta! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Vámonos deteniendo para que no se aburra! Dime, ¿dónde la conociste? ¡No! ¡Ay, que aquí entre nosotras la conocí en el... ¡No! ¡Sí, es jugador de paz! ¡Qué dolor! ¡Mira! ¡Con razón! ¡Susador de paz! ¡Qué pura zapatilla! ¡Ya no los cancos! ¡Aaah! ¡Un jugador de paz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué...señor jugador de paz! ¡Señor jugador de paz! ¡Señor jugador de paz!